Este 7 de noviembre los nicaragüenses marchan en todo el mundo, en contra de la farsa electoral. Si eres nicaragüense y vives en Miami, te invitamos a asistir a la misa por Nicaragua, en la iglesia Santa Ágata, a la 1pm. Y a continuación, de 2 a 6pm, salimos a la concentración de los nicaragüenses en el Parque Rubén Darillo. Invitan nicaragüenses en Miami. ¡Ven que ya es hora, asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora! Y al salir es el sol, juntos los dos nos iremos, Lolita.